Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está D, alto voltaje Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo 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 Jesús Eduardo Y si se pone de espalda es porque quiere pot El único creador Porque quiere pot T, alto voltaje Decida Guayana, Decida Guayana Ella es la cintura, está mezclando Ella es la cintura, DJ Alexander Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo 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 Memes Mix Y si se pone de espalda porque quiere foto Página Mini Tequera Porque quiere foto Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Como Shakira, 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 dale Ella le da cintura Ella le da cintura Ella le da cintura Cintura, 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 cintura Ella le da cintura Cintura, 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 cintura Ella le da cintura Ella le da cintura Para los que pensaban Que habíamos muerto Porque solamente éramos una moda de ratito Aquí estamos de regreso Con más fuerza, más poder, más música Más de ti, alto voltaje de Ciudad Guayana Jesús Eduardo, diseñador gráfico Todas las solditas se ponen a bailar Y tú lo quieres ahí Bailando quieres ahí Y tú lo quieres ahí Bailando quieres ahí Bailando Perriando, 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 perriando. De alto montaje de Ciudad Guayana. Ajá. Yo tengo una gata que le gusta a mi tronqui. Yo tengo una gata que le gusta a mi tronqui. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Dale, 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 perriando, 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 perriando. Toma mami, me perreo del fuerte. Vente conmigo que esta noche está de suerte. Ella quiere un wiki 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 Perreo 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 Ella quiere un a un Voy a darle un a un Pa que siente el un a un Y de nuevo el un a un Ella quiere un tra un tra un tra un Voy a darle un tra un tra un tra un Pa que siente el un a un Y de nuevo el un a un Voy a darle tra 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 Y de nuevo el un 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 Ajura ponte, ajura ponte, ajura ponte de suelda Tra 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 Mátame con tu Tra 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 Mátame con tu Mátame con tu Mátame con tu Es cantar, es la calidad que poseemos Esto se pone caliente ¡Ti! ¡Alto voltaje! Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento 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 Rescata Y si se pone de espalde porque quiere po' Toma, dale Toma, dale Toma, toma Toma, dale Toma, dale Toma, dale Toma, toma Toma, dale Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se flora la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, clávala Clávala Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Lo siento, lo siento Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron Ablastando y atropellando duro a la competencia Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espaldes porque quiere po' Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale Toma, dale Toma, toma, toma Dale, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, arriba, pa' abajo Lento, lento, arriba, pa' abajo Lento, lento Gózalo Y si se frega la madera, boco un clavo y un martillo y... Clávala, clávala 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 Clávala Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Aquí se trabaja y se goza Y los chismosos y envidiosos Simplemente se dedican a mirar Nuestra clase, calidad DJ Alexander Y los chismosos y envidiosos 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 Y los chismosos Y los chismosos y envidiosos Y los chismosos Y los chismosos y envidiosos Y los chismosos y envidiosos Y los chismosos y envidiosos Y los chismosos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!